¿Quién es quién? con Delvis Durán ¿Alguna vez has sentido que no has podido sanar la pérdida de un ser querido? Todos en algún momento hemos pasado por momentos difíciles de duelo. Por eso, Fuente de Luz creó la primera unidad de duelo en servicios funerarios del país. Ofrecemos primeros auxilios psicológicos en velatorios, en consultas presenciales y virtuales, talleres educativos sobre el manejo del duelo. Puede contactarnos al teléfono 809-241-0114 para acompañarte en la superación de tu pérdida. Ahora, o sea, hace unos minutos, un desplome, un deslizamiento de tierra en la avenida Malecón, casi llegando al puente flotante en Santo Domingo Este. Ahí está el desrumbe de tierras, pero no tierra, ahí hay rocas. Entonces, está cerrado ese paso. No hay paso por ahí por el desrumbe de tierras. Eso es en el tramo Malecón, en la avenida Malecón, llegando ahí al puente flotante. Y está cerrado hasta la bomba Texaco. Está cerrado eso en Santo Domingo Este. Y este video, esta información la compartió la alcaldía de Santo Domingo Este. Es ese resultado de las lluvias. Y espere derrumbes, espere otros derrumbes. Porque las lluvias, cuando, tantas las lluvias que han caído, que los suelos están saturados, entonces vienen los derrumbes. Entonces hay que andar con cuidado. Y el que puede evitar andar en carretera, que lo evite. Que lo evite. En el Cibao no ha llovido tanto, pero si usted puede evitar, por ejemplo, cruzar en Santiago por la cumbre. La avenida de la cumbre. Si usted puede evitar ir a Puerto Plata por la cumbre, pues evite eso. ¿Por qué? Porque siempre ocurren derrumbe por esa zona. Si usted puede evitar ir a Pedro García, evítelo. ¿Por qué? Porque siempre hay derrumbe por esa zona. Entonces, hay que evitar cosas. Hay que evitar cosas. Entonces, está lloviendo, vamos a evitar. Vamos a evitar. Y yo quiero, yo tengo una preguntita aquí para los santiagueos. Nosotros tenemos dos candidatos alcalde. Solamente esos dos. No hay otro candidato alcalde de Santiago. Víctor Fadur por el PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, Alianza Rescate RD. Y Ulises Rodríguez por el PRM y Aliados. Son esos los únicos candidatos alcalde en Santiago. Ahora bien, yo quiero que me digan, tanto Víctor Fadur como Ulises Rodríguez, ¿cuál es su plan municipal para evitar que Santiago se ahogue? ¿Cuál es el plan municipal de Víctor Fadur y de Ulises Rodríguez para evitar las inundaciones en Santiago? ¿Cuál es el plan municipal de ellos? Si ustedes tienen el plan municipal de Víctor Fadur, háganmelo llegar. Si ustedes tienen el plan de Ulises Rodríguez, envíenmelo. Yo no lo he visto. Yo no he visto un plan municipal que diga que vamos a hacer tal cosa para evitar que se inunde Santiago. Porque debemos vernos en el espejo de lo que está ocurriendo en Santo Domingo, de lo que ocurrió en noviembre de 2022 y lo que ocurrió el sábado. Esas inundaciones urbanas en la capital de la República. ¿Y qué ha hecho Carolina Mejía en contra de eso? Nada. Absolutamente nada ha hecho Carolina Mejía. Que en vez de criticar al ministro de Obras Públicas, lo que hay que criticar es a Carolina Mejía. ¿Qué ha hecho? Nada. Nada. Entonces en Santiago, ¿qué se está haciendo para evitar las inundaciones? ¿Y cuál es el plan que nos está mostrando Víctor Fadur o Ulises Rodríguez? ¿Ustedes quieren que yo les mencione por dónde se inunda aunque caigan dos pesos de agua? Ustedes han cruzado por la avenida 27 de Febrero después del León Jiménez cuando llueve. Cuando caen dos pesos de agua. Eso es un brazo de mar. El río Yaque nunca ha tenido un caudal como lo tiene la avenida 27 de Febrero después del León Jiménez cada vez que llueve. O ustedes han ido a la doble vía allá en los, por donde está Obras Públicas, detrás de Infoté. Ahí entre la TUE hay una doble vía. ¿Ustedes han cruzado por ahí? Se le llaman los salados. En esa doble vía de los salados. Eso es un brazo de mar. Enloquecido, curioso, cada vez que llueve. Entonces, ¿qué va a hacer Ulises Rodríguez con la avenida 27 de Febrero y sus unindaciones? ¿Qué va a hacer Víctor Fadur con la TUE? ¿Qué van a hacer? ¿O qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo que lo sufro eso, que lo sufro. Yo vivo en Brooklyn, después del puente Hermanos Patillas. Y ahí en ese semáforo, le dicen el semáforo universitario, porque eso es como el que va para la UAS. Y ahí está el supermercado La Fuente, que valga la publicidad. Ahí, cuando llegan esas aguas de la zona universitaria, del reparto Peralta, y se juntan ahí, por ahí no hay patana que cruce. Por ahí se apaga todo el vehículo que intente cruzar por ahí. Ah, pero del visurán. Ni Ulises ni Víctor Fadur pueden resolver eso, porque el presupuesto no da. Yo sé que es verdad que el presupuesto municipal no da para resolver el problema del drenaje pluvial en esta ciudad. Yo sé que hay un problema y que la alcaldía no tiene recursos para intervenir. Por ejemplo, ahí en Antonio Guzmán, el reparto Peralta, en la zona universitaria, no tiene. Porque ahí hay que hacer, hay que meter cantarillas que vayan desde esa avenida Antonio Guzmán hasta el río Yaque. Significa ir por toda la otra banda hasta caer al río Yaque. Ese dinero no lo tiene la alcaldía de Santiago. Ahora bien, ¿tiene Ulises Rodrigo un plan? ¿Tiene Víctor Fadur un plan? Eso es lo que yo quiero saber, si ellos tienen un plan. Por lo menos un plan de ir y decirle al gobierno central, miren, nosotros tenemos esto planificado. Nosotros vamos a aportar la mano de obra. Nosotros vamos a aportar nuestros técnicos. Nosotros vamos a hacer el seguimiento. Pongan ustedes como Estado Dominicano, como gobierno, pongan el dinero. Y nosotros vamos a poner todo lo otro. Pero no, no, no han presentado eso. Pero si ustedes creen que algo que yo tengo contra Ulises o contra Víctor Fadur, vámonos a Santiago Este. ¿Cuál es el plan que tiene el incumbente actual que quiere reelegirse? Edi Baez. ¿Cuál es el plan que tiene el prestamista, el usurero palero, Edi Baez? ¿O cuál es el plan que tiene Hipólito Martínez, quien es el candidato de Rescate RD? ¿Cuál es el plan que tienen en Santiago Este? Y en Santiago Este, yo que viví durante 22 años en Monterrico I, yo puedo decirle que por la calle 5, por el Badén de Monterrico, por ahí baja, no el Yaque, el Yuna es que baja por ahí. El Yuna es que baja por ahí, por Monterrico I, por la calle 5, donde está el Badén. Y allá termina la calle 12 de Monterrico. E inunda todas esas casas y se lleva todas esas casas, cada vez que caen dos gotas de agua en Santiago. Ah, pero eso en el gobierno de Leónel Fernández, cuando Víctor Díaz Rua era ministro de Obras Públicas, como cada vez que asfaltaban Monterrico, el agua se llevaba todo, decidieron no asfaltar, sino tirar hormigón, cemento. Y se hizo toda la calle 5, desde el ensanche estallar hasta Monterrico, en concreto, toda la calle 5 y toda la calle 2. Ahora, ¿qué pasó? Que no se destruye la calle. Pero como es concreto, el agua baja más rápido, con mayor velocidad y mayor caudal. Entonces, esto choca en las paredes y eso inunda todo Monterrico. Las casas por ahí por Monterrico no valen un peso. ¿Y quién va como una casa que se inunde cada dos meses? Y cuando no se inunda, es que las cloacas se desbordan. Desbordadas los 24-7, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Inundadas las cloacas desbordadas. Porque aunque no esté lloviendo, las cloacas están desbordadas. Porque le tiraron el concreto, pero no metieron alcantarillas. Ni para el agua, ni para la cloaca. Ah, pero hay que hacer una inversión. Que yo hable con un funcionario. A ver si iban a Monterrico y ayudaban a esas familias. Y cuando hicieron los cálculos, no de ellos. Ni la alcaldía, ni Corazán, nadie puede con eso. Eso tiene que ser el gobierno central. Pero, como en este país, desde cuando Joaquín Balaguer, los presidentes tienen la teoría de que el que entierra dinero, nadie lo ve. O sea, que el que hace alcantarillas, el que hace cloacas, drenaje pluvial, eso nadie lo ve. Porque la gente solo se acuerda de eso cuando llueve. Cuando no llueve, la gente está tranquila. Y como no llueve todos los días, pues, los gobernantes no entierran dinero. Y los gobernantes no hacen nada en esa área. Y por eso estamos jodidos. Y por eso Ulises Rodríguez no tiene un plan municipal. Ni Víctor Fadul tampoco. Y no lo van a tener, ni lo van a presentar. Porque no les importa. Lamentablemente no les importa. Y hoy tenemos el espejo de Santo Domingo. Pero esa tragedia va a llegar a Santiago. Lamentablemente. Aquí vamos a tener ahogados. Aquí vamos a tener que se van a desprender paredes. Y van a caer encima de vehículos. Encima de familias. Que Dios nos libre. Pero va a ocurrir. Porque no estamos tomando medidas. Y nos va a pasar lo mismo. Pero bien. Todo el programa de eso. Ese fue mi tema. No traté otro tema. No traté otro tema. Pero hay que. Yo veo mucha gente. Hablando de las elecciones en Argentina. Dominicanos. Opinando de eso. Sin ser argentinos. A que ganó mi ley. Oye una tendencia en las redes sociales de la República Dominicana. Pobre Argentina. Pobre Argentina no. Pobre dominicanos. Argentina eligieron. Pero acaban de elegir. A mi ley. Con el 56% de los votos. Pues ese es su gobernante. Ese es el que ellos quieren. Ese pueblo soberano. Eligió a mi ley. Por encima. De un ministro de economía. Que tiene la inflación más grande de la región. Entonces ellos no podían votar por el ministro de economía. Que no puede manejar la economía. O sea el candidato. Que los dominicanos querían que ganara en Argentina. Ese es el ministro de economía. Que tiene la inflación más alta en la región. El peor. La peor economía ahora mismo. Esa es la de Argentina. Y los dominicanos querían que los argentinos votaran por eso. Pero no. Yo no soy simpatizante. Ni vivo opinando. Ni voy a decir que mi lepro. Ah que se parece a Donald Trump. No importa. Allá en Argentina lo que querían era salir de los que están. Y el que está. Y el que aspiraba al frente de mi ley. Es el ministro de economía. Entonces no podían votar por masa. No podían. Entonces votaron por mi ley. Ah que mañana. Los van a llevar a ese país. Bueno pues cuando entonces llegue el momento de sacarlo. Lo van a sacar. Lo van a sacar. Hay que respetar las decisiones de los pueblos. Y aquí hay gente. Ah no. Que ese es. Ultraderecha. Y aquí que somos. Por aquí votamos por el PLD que es de derecha. Y votamos por Luis. Por Luis Abinaderes. Si vamos a compararlo. Luis Abinaderes es el representante de la ultraderecha. Si aquí en este país hay un representante de la ultraderecha. Pues ese es Luis Abinader. Y ni tan malo es. Ese es el Luis Abinader. El representante de la ultraderecha. Y tiene aliados que son progresistas. Y no tiene aliado a Valentín. Y Valentín dice que es progresista. Y es aliado de Luis. Luis es el. Guardando la distancia y respeto. Luis es el milet dominicano. Representante de esos sectores ultraderecha y conservadores. Ah, los pledeístas también son de derecha y conservadores. Y usted quiere uno más conservador que Leonel Fernández en este país. Extremadamente conservador. Y de derecha. Porque aquí no tenemos izquierda. Aquí no tenemos progresistas. Mi esperanza progresista era Valentín. Y es aliado a Luis. Entonces ya el progre. Los progresistas de Valentín se fue al carajo. Se fue al carajo. Pero ¿cuál es la crítica con Milet? Entonces hay otros defendiéndolo. Lo mismo que defienden a Milet aquí. Allá en Argentina. Defienden a Donald Trump en Estados Unidos. Para mí son un grupo de locos. Y me perdonan. Y me perdonan. Hay un... En redes sociales. Luego de la tragedia. Del exálogo. Empezó un debate. Que ¿quién es mejor ministro de Obras Públicas? Si Gonzalo Castillo o de Ligna Asensión. Y yo les diré algo. Nosotros para buena fortuna. Hemos tenido buenos ministros. Porque desde Miguel Vargas Maldonado. Hemos tenido buenos ministros de Obras Públicas. Porque la mayoría de los gobiernos. Pues le han dado fuerza. A ese ministerio. Aunque. Gonzalo. Usted puede decir que fue un buen ministro. Obras Públicas de Gonzalo. Esa no era la principal arma de los gobiernos de Danilo Medina. Porque los gobiernos de Danilo Medina estaban más inclinados a lo social. A lo social. Entonces no era un gobierno que vivía construyendo avenidas y carreteras. No, no, no. Aunque las hizo. Pero era más a lo social. Al pueblo. Al campo. El gobierno de Luis. Tampoco es un gobierno que anda haciendo obras. El gobierno de Luis está más enfocado en lo macro. Ni es en lo social. Ni anda haciendo carreteras. Luis anda por otro lado de la economía. Entonces. Usted no puede comparar un ministro con el otro. Para mí. De todos. El que más trabajó. Fue Víctor Díaz Rúa. De todos los ministros de Obras Públicas. Víctor Díaz Rúa. Ahora. El presupuesto de Víctor Díaz Rúa. Fue el mismo de Gonzalo. En comparación con el porcentaje del presupuesto en ese momento. O en comparación con del INE. No porque cuando usted busca el presupuesto de Obras Públicas de este gobierno. Es inferior en Obras Públicas al que manejó Víctor Díaz Rúa. En comparación con porcentaje. Entonces. Esa pregunta como que no es válida. Como que quisieron en el momento colocar eso. Los de Gonzalo quieren colocar ese debate. En medio de la tragedia. Y eso es politiquería. Politiquería. Aunque muchos digan. Ah que Gonzalo fue mejor. Bueno. Yo creo que sí. Que fue mejor. Y yo digo entonces que Víctor Díaz Rúa fue mejor que Gonzalo. Construyó más. Entonces. Si usted me pregunta. Que fue el mejor ministro de Obras Públicas. Que ha pasado por aquí. Víctor Díaz Rúa. El que más le ha tocado trabajar. El que más ha invertido. El que más he hecho como ministro. Búsqueme otro. Entonces debieron entonces incluir a Víctor Díaz Rúa. Pero bien. Yo no puedo responder. Alguna cosita que me dejan aquí. Pero. Mañana. Mañana que. Lo de la tragedia baja. Que el dolor del pueblo pues. Se calma un poquito. Mañana. Tratamos. Esos temas. Será. Hasta la próxima. Nos vemos. ¿Quién es quién? Con Telvis Duran.